hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo me llamo Monique y el día de hoy vamos a descubrir en qué parte de México se encuentra el puente de cristal más largo de latinoamérica si ustedes lo saben déjenlo aquí en los comentarios por lo que yo tengo entendido el puente más grande del mundo el puente de cristal se encuentra en china tiene aproximadamente 488 metros de longitud pero no sabía que en México estaba el de latinoamérica vamos a verlo primero que nada los invito a que se suscriban en este momento al canal no toma tiempo es gratis y lo pueden hacer en este momento también los invito a seguirme a través de las redes sociales en instagram y en facebook les comparto muchas cosas de mi día a día así que ya son bienvenidos y bueno mis queridos suscriptores ya no esperemos más y vamos a ver este vídeo Puebla inaugura una nueva atracción turística se trata del puente de cristal más grande de latinoamérica llamado popocatépec skybridge fue inaugurado el sábado 11 de diciembre y a partir de este 12 de diciembre comienza a recibir a turistas que quieran admirar la ciudad desde las alturas de acuerdo con martín puente guond director de grupo hernández la obra tuvo una inversión de 300 millones de pesos y fue pensada para potencializar el desarrollo turístico del corredor atlis cayo ubicado en los municipios de puebla y san andrés cholula el puente tiene una altura de 61.10 metros y una extensión de 148 metros de largo por 1.2 metros de ancho uniendo a los edificios del hotel la quinta y el hotel wind home en la reserva territorial atlis cayo además a un costado tiene habilitado una zona de bar y una terraza el puente está suspendido sobre una base de cristal laminado que es sostenida por tirantes de acero traídos desde canadá además está conformado por ocho cuerdas laterales cuatro de cada lado y cinco superiores y a partir de marzo de 2022 contará con iluminación led el puente pesa 15 toneladas y puede soportar hasta 245 toneladas el acceso a la nueva atracción turística de puebla será de 150 pesos para el público en general y de 100 pesos para huéspedes de wind home y la quinta con grupos de máximo 20 personas por un tiempo de 15 minutos en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a domingo para ingresar será obligatorio portar zapato de piso para evitar accidentes por lo resbaloso del cristal y se restringirá el paso a menores de edad por razones de seguridad los usuarios deberán portar consigo un arnés y chaleco protector durante el trayecto no estará permitido el uso de teléfonos tabletas cámaras fotográficas monedas sombreros gorros o cualquier otro objeto que pueda caerse además en caso de sismo se contrató a una empresa especializada en rescate y atención a situaciones de emergencia cuyos brigadistas atenderán cualquier petición en caso de ser necesario el popocatépetl skybridge está destinado al turismo y a promover el área de todo puebla ya que es el primer sitio que cuenta con un proyecto de este tipo y más innovadores del país por lo que ya se está inscribiendo en el libro de récord guinness qué bonita vista no se puede ver pues parte de puebla además de que está súper alto no me imagino la adrenalina la quinta es como un centro comercial si ustedes lo saben déjame aquí en los comentarios qué nervios debe ser genial la experiencia además de que los cristales son 100% transparentes no sé si ustedes se imaginan la altura la adrenalina y qué bonita vista de la ciudad de puebla si hay alguien de puebla déjenme aquí en los comentarios para enviarles saludos en mi próximo vídeo de verdad que está preciosa la ciudad de puebla tiene una vista impresionante se ve que está creciendo bastante esta ciudad en el tema de la arquitectura qué te parece la nueva atracción turística de puebla irías a visitar el puente de cristal más grande de latinoamérica y bueno amigos hasta aquí este vídeo quedé impresionada con el puente de cristal más largo de latinoamérica no sabía que se encontraba en el estado de puebla que por cierto quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas de puebla si alguien está viendo este vídeo de este estado por favor no duden en dejármelo aquí en los comentarios pueblo está creciendo muchísimo estoy impresionada porque había visto unas fotos de hace unos años y ahorita con el tema de la arquitectura moderna pues está impresionante además de que puebla cuenta con una arquitectura colonial hermosísima y bueno quedé sorprendida porque este puente tiene unos vidrios o tiene unos cristales totalmente transparentes así que la experiencia es única allá se va a quemar muchísima adrenalina no se puede llevar ningún tipo de objetos tampoco pueden subir los niños eso está muy bien y pues las personas van a estar como sostenidas de algunos lazos de algunas cosas para que no pueda correr el riesgo de caerse además de que en cualquier momento en que haya un temblor o un terremoto van a tener una asistencia especial definitivamente hay que disfrutar este lugar en puebla hay que quemar adrenalina vivir la experiencia al máximo y esto es buenísimo porque ayuda bastante al turismo del estado y también a la economía ustedes saben que un punto fuerte dentro de la economía de México es el turismo así que hay que promoverlo y bueno chicos hasta aquí este video muchas gracias por haberme acompañado no olviden dejarme todas sus recomendaciones aquí abajo para los próximos videos les mando un gran abrazo cuídense mucho y nos vemos mañana en una próxima cita bye 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 Gracias.